Este sábado Enlace Televisión está en la tienda vacía ubicada en el piso número 3 del Centro Comercial San Silvestre para recibir las donaciones que la comunidad barranqueña entregará a niños, jóvenes y adultos en condición de vulnerabilidad. Así es, de parte de Enlace Televisión queremos hacerle una invitación especial a toda nuestra comunidad para que nos acompañen este sábado en la tarde, ahí estaremos el equipo de Enlace Televisión acompañando a la tienda vacía y pidiendo a la ciudadanía la recolección de muchos más regalos, ropa en buen estado, todo lo que pueda ayudar y a solidarizarnos con esta buena causa, así que allá los esperamos. Con todas las medidas de bioseguridad y junto a Rufino, el equipo de Enlace Noticias Televisión estará al tanto de la solidaridad de los ciudadanos hasta las 5 de la tarde de este sábado, 5 de diciembre. La invitación es para que la ciudadanía llegue a este lugar y done felicidad. Recuerden, la tarde del sábado estaremos equipo de Enlace Televisión, Rufino estará allí, la recomendación especial además de llevar sus cosas de regalos, por favor, la bioseguridad, no olviden su tapabocas, no olviden su antibacterial, no olviden cuidarse, allá nos vemos. La tienda vacía estará habilitada para las donaciones de juguetes, ropa y zapatos hasta el lunes 7 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!